Mil vueltas sobre el almohadar Te pongo al mundo al revés ¿Por qué será que siempre fallas? Mis ganas ya te rodean Ya sé, tal vez me pierda de vista Que no quieras saber por qué Cambiaré el swing, bailar sin medirla Hasta que duelan los pies Quizás el mundo sea humano Tenga previsto un ardil Con la indulgencia a desmayo Tampoco se puede pedir ¿Qué hacer si siempre encuentro a lo lejos? Podríamos para seguir ¿Qué hacer si no me van los consejos? Si te preguntan, dile a los demás Que fui un cometa errante Una luz que se perdió Buscando el norte, tengo la impresión Que mi vida cambiará mejor Mañana, mejor sin más Mejor mañana, mejor sin más 500 gramos de nicotina 500 gramos de nicotina Maldados en el pulmón 500 gramos de nicotina 500 gramos de nicotina Que fui un cometa errante Que fui un cometa errante Una luz que se perdió Buscando el norte, tengo la impresión De vivir la caminará Mejor mañana, mejor sin más Mejor mañana, mejor sin más Bailar, cantar, sentir el suido Creer que todo cambiará Así siento más feliz Así siento más feliz Da igual, lo tengo que intentar Cada nota me hace sonreír Dile a los demás Que fui un cometa errante Una luz que se perdió Buscando el norte, tengo la impresión Que mi vida cambiará Mejor mañana, mejor sin más Mejor mañana, mejor sin más Mejor mañana, mejor sin más Ah, 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 ah